¡Uh! ¡Ya cae! Primo va que se ya de su rito Ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos de jugar Los cantos nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los relanzas me bocearon fuertemente y que todos nos asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía La misión tiene que cumplir, ya va plegando a conectar yeah Que siga la mano short, viejo って hablavens Que entrena, que entrena yo ¿Cuánto quieres pa' que me quiten ese ciergo? Ya que el huevo salga y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesan pa' pensarles a sus ratas desechables una rosa Pero no piñan las zapapas, hay bufes Usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, tan neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y que gusta se basamos de los dedos, no pa' que si le doy power No tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela, nos caía Y las balas, como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un pa' coche Un pa' rete Un pa' rete Y las vino mal ¡Suscríbete al canal! 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 Los relanzas me bocearon fuertemente y que todo eso se asusten, la neta, cremos con qué. Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía. ¿Cuánto quieres pa' que me quites ese ciergo, ya que el huevo salta y feria del perico, ya se nos va por ahí. No me pesas pa' pensarles a sus ratas desechables una rosa. Y cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear. Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siento. El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear. Y que gusta si pasamos de los dedos, no pa' que si le doy power, no tenemos que arreglar. Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de un beso a los collares y el puertito meter en el pie. Los del asta me bocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta cremos con qué. Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces para volar en contra mía. ¿Cuánto quieres pa' que me quites ese ciergo, ya que el huevo de mi cosa que feria del perico ya se nos va por ahí, no me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una rosa. Cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear, yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me siento. El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear. Y el que gusta se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar. Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo. en que al momento me quedan tan raro. elervice Ya cae Primo va que se llame en su rito Y hace chingo mucho se fue el veto bendito para la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Brocha por si de algún movimiento nos tenemos que jelar Escucha el radio bien me apaya, en cuanto deje de tronar pegamos jugar Los ganan yo nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter en el pie Los del anda me gocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta que hemos congelado Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Ya cae y te siga la matando viejo Ya blepe Que entrene, que entrene ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciervo? Ya que el huevo salga y feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo No se ve el diablo Primo va que se llame en su rito Ya se chingo mucho, se polveto, ven esto pa' la nariz Admisión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, no tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de estronarme, vamos a jugar Los sargentos nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el puernito meter en el pie Los del asta me bocearon fuertemente y que todo eso se asusten la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!